Ahí está ¿Estás bien, Hugo? ¿Yo lo estoy grabando? Sí, creo que sí, no sé Ahí está, ahí está Ahí va, ahí va Ahí va caminando ¡Ey! ¿Quién eres? Cuidado, Toño, te va a aventar algo ¿Qué vas a aventar? Se está riendo No te podemos alcanzar, a ver, haz algo ¿Cómo te llamas? Mira, se me dio la mera ¡Ey! Ahí está ¿Cómo te llamas? Ahí está ¡Ey! Dinos tu nombre Te voy a aventar una piedra ¿Por qué no te acercas? Te voy a aventar una piedra Aguas atrás, aguas atrás ¿Qué? Acá hay otra, ¿eh? ¿Qué? Son varias, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Vieron su cara, güey? No mames Ahí, ahí Ahí está el zoom Ahí está el zoom Ven Yo voy Se río Acércate Bueno, licenciado Hugo, amigos Ven Tenga cuidado, Lick Ya no se ve Ya no se ve No se ve, o sea, la cara parece que no se ve Yo le veo Yo le veo así como el cabello gris Sí Ya no está Ya no está Tengo un tirado con la espalda, ¿eh? Uy, abajo también escucho Un lamento, ¿eh? Hay que tener cuidado Lo grabamos, Sergio Nosotros Amigos Se fue Ya se fue, amigos No, ya no está ¿Ya no está? ¿Ya no está? ¿Ya no está? ¿Ya no está? Miren Miren, amigos Ya no está Ya no está Ya para que le doy zoom Ya no está Aquí estamos con el Lick No está nadie Aquí estaba Este lado Aquí cruzó No hay nadie, miren No hay nadie No hay nadie, amigos En la cámara de Hugo Él avanzó Pero mira, se siente un silencio De que ya sabemos Ya no está Ni el aire Ni el aire El aire ya no está Un poco ya A mí nada más me dobló los pies ¡Muéstrate! ¿Cuántos son? Ya se fue Ya se fue Eso en serio Yo no lo puedo creer Ya se fue, amigos O sea, se desapareció muy rápido, ¿no? Sí En segundos se desapareció ¿Qué reces, Paco? Vengo, mira, quitado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo va a atacar Lo va a atacar Agarren piedras Lo va a atacar ¡Dani! Ven, agárame la cámara ¡Vale! Ven, Hugo, agárame la cámara Amigos Lo está atacando Ahí viene, ahí viene Amigos Amigos, lo atacó ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Córrele! ¡Córrele! Amigos 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 ¡Vale! ¡Vete! Quiero apartar ¿Cómo andas es? Está descalzo Está descalzo Amigos ¡Vámonos! ¡Atacó mi papá! ¡Atacó mi papá! ¡Lo atacó! ¿Cómo andas? ¿Te atacó? ¿Qué te hizo? ¡Atacó!